En la venta un alazán, un hijo del valianjero Era el caballo dos de oros, se le veía muy bueno Ramiro y el niño Arona, a Phoenix se lo trajeron El prietón David Tarín, es el señor que lo entrena Jugando en las parejeras, buenos tiempos les tiraba Ganó alguna sin tropiezo, cualquier tierra le gustaba En el Challenger en Phoenix, llegó segundo en final Con este charco y la raya, casi cruzaron igual Lo invitaron de aladitos, grado uno iba a jugar La noche estaba bonita, bien puesto aquel alazán Trescientos cincuenta mil, la bolsita principal El dos de oros llevó parte, su nombre en la tabla está Con su doctor de cabecera, de sonora y viejol Y vámonos a las carreras surga En el Winter Championship, él se alcanzaba a golpear Rascándose las manitas, con las pesuñas de atrás Dejó de correr un tiempo al rancho para descansar Su cuadra, el ayudante, fue colorado a ganar Al águilón, al cruzado, al bohemio, a la reina Y en sexteta iba un tapado, en el rancho el caporal Con el gallito jugaba, el árabe se metió En tercia se las tronaron, el árabe les torbó Desde la yarda cincuenta, varias veces lo chocó Con el señor de las canas, en Kansas fue un carrerón Parejos desde las puertas, hasta la raya llegó En la foto con el pico, el dos de oros la ganó ¡Gracias!